Minecraft Bienvenidos a Gone in Life Aquí os traigo Otro video chicos y esta vez os traigo un tutorial Muy interesante, un truquito muy interesante Para nuestro Minecraft En el cual vamos a poder bloquear nuestros cofres Ya sabéis en esas partidas multijugador en la que Hay gente muy pesada que siempre te está urugando el cofre Pues vamos a ver un sistema Un truquito muy sencillo para bloquear Los cofres y que nadie puede abrirlos Excepto nosotros, para ello pues Como siempre vamos a elegir la zona donde queremos Hacerlo, hace tiempo ya vimos un sistema De bloqueo de cofres también que me gustaba muchísimo Igual os lo dejaré en la descripción por si Hay gente curiosa por ahí, pero hoy Vamos a ver uno que es muy simple Lo primero como siempre vamos a colocar nuestro cofre En el sitio donde nosotros queramos Y lo que voy a hacer es alrededor construir una pequeña Pared simulando más o menos Lo que sería la pared de nuestra casa O de la construcción donde queramos poner ese cofre Que va a estar bloqueado, vale? Simplemente lo que es la pared o lo que es el cofre Mejor dicho estará dentro de la pared Como veis, si está así colocado El cofre, como sabéis, si un cofre tiene Algo encima, no puede abrirse Por lo tanto ahora mismo ya estaría bloqueado Pero esto no es lo que os quería enseñar Eso es muy fácil, eso lo sabe todo el mundo El material de la pared debe ser de un material Del cual dispongamos de escaleras Es decir, de obsidiana por ejemplo no podría ser Porque quedaría muy mal Lo que vamos a hacer es irnos a la parte de atrás de esta pared Y vamos a romper el bloque que está en la zona superior De ese cofre En el hueco que ha quedado colocaremos unas escaleras Como vais a ver por el otro lateral visualmente La pared parece una pared normal No se nota que son unas escaleras Pero en este caso el cofre sí que estaría desbloqueado Ahora nos vamos de nuevo para la parte de atrás Y donde estaba el cofre normal Vamos a añadirle otro cofre para hacerlo un cofre doble En la zona donde estaban las escaleras Colocaremos otro bloque del material que queramos Y como sabéis ahora en el cofre doble Al tener un bloque y unas escaleras encima Tampoco se podrá abrir Con lo cual queda bloqueado Ese último bloque que hemos colocado Sobre el cofre doble Será el que nos permitirá A través de un pequeño sistema de piedra roja Muy sencillo jugar a desbloquear Y desbloquear el cofre según nosotros queramos Para ello nos vamos hasta la zona Donde está el último bloque Y vamos a poner tres bloques más En línea recta del material que nosotros queramos El segundo bloque de esa línea de bloques Según lo estamos mirando Lo vamos a romper Y vamos a colocar en su lugar Un pistón adhesivo pegajoso Mirando hacia la zona del cofre Este bloque y este Justamente el que está detrás del pistón Y el que está delante Lo vamos a romper Y debajo del pistón adhesivo pegajoso Vamos a colocar otro bloque más Ahora es cuando viene la piedra roja Para desbloquear y bloquear ese cofre Vamos a utilizar palancas Las palancas podemos elegir La situación donde queremos ponerlas Una podría ser esa zona superior Otra en la zona de la izquierda Según estáis viendo Y otra a la derecha Hay dos formas de utilizar este invento De una forma simple Con una sola palanca O podríamos incluso Hacer combinación de palancas Entre esas tres zonas Para este primer ejemplo Que vamos a ver Simplemente voy a hacerlo Con una palanca Por ejemplo en el lado izquierdo Que como os digo Se puede seleccionar cualquiera de los tres Nos vamos detrás de la palanca Justamente en el bloque Donde hemos colocado la palanca Y en esa cara del bloque Vamos a colocar una antorcha De piedra roja Por aquí vamos a colocar Piedra roja Hasta la zona Donde hemos colocado el pistón De esta manera El cofre Actualmente Estará bloqueado Y cuando pulsemos La palanca Lo que hará Será desbloquearse Esta palanca La podemos dejar Fija en la pared O simplemente Podríamos quitarla Con lo cual Nadie sabría En que lateral Se puede poner la palanca Para desbloquear el cofre Por lo tanto Sería un poco sorpresa Y como os digo Yo es la forma Que os recomendaría Para usarlo Como os digo Esto es la forma simple Se puede hacer en cualquiera De los otros laterales Y ahora lo vamos a ver Es más o menos Digamos de la misma forma En el lado derecho Pero también os lo voy a enseñar ¿Vale? Simplemente Igual que hemos hecho antes Vamos a colocar Una antorcha de piedra roja Detrás de la zona de la palanca Y por esta zona Hasta la zona del pistón Piedra roja Para que esto funcione Vamos a quitar Lo que hemos hecho antes Y esto funcionaría Exactamente igual Cosa que me gusta muchísimo Porque ninguno De nuestros amigos Sabrá en que lado Hemos puesto la piedra roja Y por lo tanto Se pueden liar bastante Con el tema de las palancas Ahora si vamos a verlo Como se hace en la zona superior Porque es un poquito diferente Pero vamos Se sigue más o menos El mismo sistema Lo que vamos a hacer Es irnos a la parte superior Que en este caso Sería este bloque Y vamos a colocar también Otra antorcha de piedra roja Ahora tenemos que hacer Otra pequeña estructura Y podemos elegir Entre este lateral O el de la derecha Cualquiera de los dos Para ello Vamos a colocar Tres bloques Por ejemplo En este lado izquierdo Pero como os digo Daría lo mismo Si lo ponemos a la derecha Yo como os digo Para este ejemplo Por ejemplo Lo hago por la izquierda ¿Qué tenemos que hacer? Simplemente en esos tres bloques Que hemos colocado Vamos a poner piedra roja Por aquí Hasta la zona del pistón Y funcionaría Igual que hemos visto antes Colocamos nuestra palanca Cuando queramos Desactivar O desbloquear El cofre Mejor dicho Y bueno Pulsamos la palanca Podremos abrirlo Si está desactivada La palanca O simplemente quitada De la pared El cofre Seguirá bloqueado Ahora Esta es la forma Como os digo Simple de hacerlo Lo que vamos a hacer Es ahora Por ejemplo Hacer combinaciones De palancas Para desbloquear Ese cofre Cosa que Le da un poquito Más de emoción Para ello Vamos a hacer Los tres sistemas Que hemos visto Pero a la vez Simplemente vamos a Hacer lo mismo Como os digo Por este lado De la parte izquierda Según mirábamos A la pared Y por el de la derecha Estarían los tres sistemas Ahora mismo montados ¿Y cómo va a ir El tema del bloqueo De palancas Con combinaciones? Pues igual Lo único que ahora Tendremos que colocar Tres palancas Para desbloquearlo De hecho La combinación Ahora como veréis Se puede modificar Esto estaría desbloqueado Y solo se va a activar Lo que es el cofre O poder abrirlo Cuando estén activadas Las tres Para que esto sea Más complicado Por ejemplo Podríamos elegir Que solo la de la izquierda Y la de arriba Se pudieran activar Para abrir el cofre ¿Cómo se hace esto? Os diré que Para desbloquear esto Lo que hay que hacer Es quitar las antorchas De piedra roja Del lado que no queremos activar Por lo tanto Imaginaros que Si queremos por ejemplo La izquierda Y la zona de arriba Lo que tendremos que hacer Es ir a la derecha Quitaremos la antorcha De piedra roja Y colocaremos Piedra roja normal En ese bloque Ahora nos vamos A la otra zona Y vamos a comprobar Como efectivamente Esto funciona El cofre Solo se va a desbloquear Si activamos a la vez La palanca de la izquierda Y la de arriba Si activamos la de la derecha No se activará Si activamos las tres Tampoco Es decir Esto es como os digo Una combinación Igual que vimos Hace mucho tiempo Como abrir puertas Con combinaciones Y solo si activamos Izquierda y arriba Funcionará Es muy sencillo Si queremos hacer Otra combinación Pues es simplemente Cambiar el tema De las antorchas De piedra roja Solo funcionará Cuando Tengamos las antorchas De piedra roja Esto como os digo Las palancas Se pueden quitar Todo el rato Para que nadie sepa Donde hay que ponerlas Y bueno Es un buen sistema De defensa de cofres A mi me gusta Particularmente mucho Y más sobre todo Para hacer combinaciones De palancas Como estamos viendo Vamos a probar Otra combinación Por ejemplo La zona de la arriba No queremos ahora mismo Que se active Vale Pues simplemente Quitamos como os digo La antorcha De piedra roja Y vamos a colocar En su lugar En ese bloque Piedra roja En el lado de la derecha Ahora vamos a colocar Otra antorcha Para que veáis Como sería por ejemplo Izquierda y derecha A la vez Entonces esto estaría Exactamente igual Que lo hemos visto antes Pero cambiando Esa antorcha De piedra roja Por piedra roja Si activamos la zona De arriba no se activa Si activamos las tres Tampoco se activa Y solo Solo se activará Si activamos Izquierda y derecha A la vez La verdad que mola un montón Se pueden hacer un montón De combinaciones Incluso si habéis pensado En hacer un mapa de aventuras En el cual en un cofre Haya un objeto bloqueado Esto os puede servir Como habéis visto Lo que es la parte de atrás La fabricación Y la piedra roja Pues es bastante sencilla Así que creo que No tendréis ningún problema Simplemente espero Que el tutorial Se haya visto bastante claro Y que os pueda servir O ser de utilidad En vuestros mundos De Minecraft chicos Ya sabéis Cada truquito Cada cosita Que sabemos nueva de Minecraft Es un poco más Y cada vez somos más expertos Simplemente chicos Espero que este vídeo Os haya gustado Si os ha gustado No os olvidéis De dejar un like Porque se tarda un segundito Y ayuda mucho Suscribiros al canal Si os gusta el contenido No lo dudéis Y nada Espero que pronto Nos veamos en nuevos vídeos Un saludito Y hasta luego Adiós Si tú quieres Me puedes hacer Un gran favor Un like Y un favorito Para mí es lo mejor No te arrepentirás Este es tu canal Y esto es 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 Y lo agradecer Gracias por ver el video.